Hello, hello, mi gente, ¿cómo están? En esta ocasión voy a hacer un video de algo que en realidad me está pasando porque no sé si a muchas personas yo he escuchado que también les está pasando. Sucede que a mis messengers de Facebook o de Instagram me llegan notificaciones de personas donde me hacen invitaciones de préstamos, invitaciones de... Mira, hay una notificación en donde me dicen que es una persona que está en un cáncer terminal y tiene medio millón de dólares y que considera que yo soy una persona honrada la cual me dan el medio millón de dólares para que yo lo haga en obras caritativas en mi país o mi comunidad. Yo he escuchado comentarios y ahí ellos me envían un link donde yo abra. Si a ti te llega esa notificación de esa persona, que a mí me ha llegado la misma notificación pero con diferentes personas, las cuales me están diciendo eso, que tienen un cáncer terminal y que tienen una suma de dinero, me la están dando a disposición para que yo la haga en donaciones en mi país, no hagan caso a esas notificaciones. Y si te mandas un link, no lo abras. No lo abras porque ese link, al tú abrirlo, te van a robar toda tu información. Al abrir ese link, te van a robar toda tu información y tus datos, te hackean tu teléfono. Bueno, también hay otras notificaciones que me llegan de diferentes personas donde me hacen préstamos personales. Bancos de París, Banco de Israel, me hacen préstamo al 2% de interés, no sé qué, que por aquí, que por allá. Al tú hacer aceptar, tú tienes que dar toda tu información. También, allí es donde esas personas te hacen, te roban tu información, se meten a tu cuenta, tus cuentas de posibles, cuentas de banco. Yo lo que he hecho, que todas esas informaciones que me han mandado, yo he hecho caso omiso. No les he tomado importancia porque ni he abierto ningún link ni nada que me envían. Les borro. Y yo les voy a pedir a las personas que me están escuchando, por favor, no me envíen ninguna notificación de que me van a hacer préstamo, ninguna notificación de que me están dando una herencia para que yo la distribuya a gente pobre de mi comunidad, no me la envíen porque yo no voy a abrir ningún link ni las voy a aceptar. Va a ser por gusto. Y estoy bloqueando a todas esas personas que me están enviando esas notificaciones. Me he tomado la atribución y mi delicadeza y mi tiempo de bloquearlas una por una. Así que, recuerdo, le hago este video para que todos estén atentos. Cuando les llegan esas notificaciones, no abran ningún link de video ni de nada. Así que, mis amigos, denle click, suscríbanse a mi canal, denle click a la campanita para cuando les caiga una notificación.